Continuando con la siguiente actividad, en este caso explicaremos cómo se hace un gráfico. Si fuéramos a graficar esta tabla en particular y fuera las notas definitivas, lo primero que hago es sombrear. Luego me voy a insertar y busco el tipo de gráfico con el que yo quiero trabajar. Hay varias opciones, por ejemplo está gráficos recomendados y aquí tenemos gráficos de barras. Como ya yo sombreé me van a aparecer las diferentes escalas como tal. Voy a aplicar el circular o la famosa torta. Aquí está, al sombrear ya me aparece el gráfico completamente ya hecho, porque ya de por sí, al sombrear acá la información, ya esta ya se representa automáticamente en cada valor del gráfico. Pero si se dan cuenta en la leyenda solamente me aparece 1, 2, 3, 4. Si yo quisiera que apareciera estos nombres, me voy aquí, le doy a botón derecho, me voy a seleccionar datos y en editar aquí. Editar y sombreo los nombres. Una vez que los tengo, les doy a aceptar y aceptar. Y ya tengo la nota que le corresponde a cada valor. Hay diferentes formas de diseñar los gráficos. Aquí podemos expresarlo de esta manera. Podemos expresarlo por porcentajes. Todo varía de acuerdo a los gustos del que va a diseñar. Vamos a representarlo así. Y listo, ya tenemos un gráfico de esta magnitud. Vamos con productos. Hacemos lo mismo. Vamos a agarrar aquí. Agarramos los totales. Vamos a insertar. Vamos a gráficos. Esta vez vamos a trabajar con barras. Hay varias formas de barras. Aquí ya tenemos ya, al colocarlo una vez aparecen los datos visuales. Aquí están todos los renglones y las escalas de cada uno. Ahora vamos es a que aparezcan los nombres de los productos en cada barra. Entonces vamos a seleccionar datos. Le damos aquí al editar donde aparece abajo un, dos, tres, cuatro. Y sombreo los productos. Le doy enter. Y aceptar y aceptar. Y aquí lo tenemos. Si quisiéramos cambiar el tipo de gráfico. Lo cambiamos. Hacemos clic sobre él. Y decimos productos. Y aquí ya tenemos el gráfico como tal. Ya lo demás tiene que ver con la parte de diseño. Si queremos cambiarle los colores. Los colores. Por ejemplo, este. Y acá está para modificar los formatos. Vamos a dejarlo así. Y listo. Tenemos una tabla de gráficos. Podemos hacer tanto gráficos como queramos. Dependiendo de los datos que queremos representar. Y ya el resto ya queda. Es cuestión de la información contenida para trabajar.